Amar es solo una palabra hasta que llega alguien a darle sentido A lo que a veces como en mi caso estaba perdido Si tú te vieras con mis ojos ya me entenderías Y podría apostar que te enamorarías como yo lo estoy de ti No soportaría una vida en la que no estuvieras Ni dejar de amarte aunque me lo pidieras Y es que ya lo decidí Aún sea si es por ti Es que encontrarte me cambió la vida Por eso con la vida te quiero pagar Es que no sabes que bonito es verte todos los días y encontrarme otra mitad Encontrarte me cambió la vida Te elegí a ti una y mil veces Si pudiera comenzar de nuevo me encantaría encontrarte mucho tiempo atrás Es que tú no eres mi vida Tú eres mi amor Porque la vida pasa pero esto que siento No La vida pasa pero lo que por ti yo siento Tú no eres mi amor Es calibre 50 No 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 Tú eres mi amor, tú eres mi amor Tú eres mi amor, tú eres mi amor La vida pasa, pero lo que por ti yo siento no Jugando con nosotros, tú eres mi amor Fue mi amor, tú eres mi amor Fue mi amor, tú eres mi amor